Otra aquí, y la última ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete ¡Ay! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy feliz de venir en un episodio más de Bebé AEM ¡Ah! ¡Ah! Y ya casi somos 100.000 lechoncitos ¡Son muchísimo! Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por ser lechoncitos de corazón Comenten, pongan en los comentarios solo lechoncitos de corazón Bueno, bueno, les tengo una sorpresota para cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Pero bueno, solo eso va a pasar cuando lleguemos a esa cantidad ¡Ay! ¡Los quiero mucho a todos! ¡Oh sí! Pero bueno, ya dejan eso de lado, no sé qué hay afuera que me despertó ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este señor rojo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Por qué me pega ese señor? ¿Qué son estos señores? ¡Ay! ¡Pero qué cosas tan feas! A ver, voy a ver qué tengo en mi cofrecito Y a ver, me voy a llevar esto ¡Tutú! Y me voy a poner mis antorchitas Esos señores me despertaron y no sé qué les pasa No sé qué les pasa por la cabecita ¡Ay! ¡Son muchos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué está pasando aquí! ¡Abuelito! ¡Acá afuera hay fantasmas! ¡Ay! ¡Ya sean! ¡Por eso yo tengo mucho miedo y yo no salgo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Abuelito! ¡Acá afuera hay unos fantasmas y me dan mucho miedo! ¡Yo lo sé! ¡Pero! ¡Pero sabes qué puedes hacer! ¡No! ¿Qué puedo hacer, abuelito? Puedes hacer una invocación ¡Oh! ¿Y cómo hago eso? ¡Oh! Pues para hacer una invocación Primero tienes que encontrar los materiales ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Y qué pasa con esa invocación? Te va a ayudar a dedotar a todos Y una vez que los dedotes a todos Ya, ya vas a liberar a este mundo de esos fantasmas feos ¡Ay! ¡Muy bien, abuelito! ¿Y cómo encuentro los materiales? Ya te los dejé en el mapa ¡Oh! Sí es cierto Aquí tenemos cosas en el mapa Bueno, voy a ver cómo está mi mamita Por a ver si no se le ofrece nada Sí, muy bien, ve a ver a tu mamá ¡Ay! Sí, abuelito, a ver Voy a ir rápido ¡Pero no me van a dejar su vida! ¡Ahí vienen estas cochinadas! ¡Váyanse de aquí, feos! ¡Apestosos! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Oh! 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 ¡Estos no me dejan salir! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse apestosos geriondos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mugrosos! ¡Mugrosos que no se bañan! ¡Ay! Yo tampoco me baño, pero... ¡Pero ellas tampoco se bañan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ay! 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 ¡Vienen por mí! ¡Ay! ¡Vienen por mí estas cochinadas! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Ya pude subir! ¡Oh! 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 ¡Qué ni son estas señoras! ¡Ay! ¡No! ¡No quiere dormir! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Hermanito! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Ya hablas bien chistoso! ¡Ay! ¡Hermanito! ¿Estás bien? ¡Urgh! ¡Ay! ¡Tu hermanita! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahora sí dijo sí! ¡No! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Pues no te entiendo! ¡Hola mamá! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Claro que sí hijo! ¡Pero! ¡Pero abajo está ocurriendo algo muy feo! ¡Y! 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 ¡Está atormentando a estas señoras! ¡Puedo! ¡Hola señora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es su hija! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Yo me llamo a él! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo me llamo bebé! ¡Ay! ¡Mucho gusto bebé! ¡Hola señora! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es que está pasando? ¿Cuál las está atormentando? ¡Esos fantasmas de allá abajo me están atormentando! ¡Se han robado algo muy precioso para nosotras! ¡¿Qué se robaron?! ¡Se robó! ¡Se han robado una estatua! ¡Oh! ¡Y! ¡Y! ¡Tenemos que recuperarla porque es una estatua muy valiosa! ¡Oh! ¡Ya se las voy a recuperar! ¡No se preocupen! ¡Oh! ¡Mira! ¡Nosotras escondimos unas hachas en una isla! ¡En el mapa vas a encontrarlas! ¡Está bien! ¡Me voy a aventar por aquí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Siempre me avienta aquí! ¡Siempre! ¡Oh! ¿Por qué aparecí aquí? ¡Porque toqué la cama creo! ¡Oh no! ¡Por qué nunca puedo brincar! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡A ver! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Por qué nunca puedo brincar en este lugar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se supone que! ¡Oh! ¡Es que! ¡Es que aquí no puedo brincar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo brincar porque no me deja! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cara la que muera voy a aparecer acá arriba! ¡No quiero eso! ¡Así que voy a ir a mi casita! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Necesito llegar a mi casita! ¡Antes de que me vengan a molestar! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Voy a aparecer acá arriba y no quiero! ¡Debo de ir a mi casita! ¡Porque yo quiero aparecer allá abajo! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me como una manzanita! ¡Y voy rápido! ¡Rápido! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Venganse para acá, feos! ¡Feos gedeondos apestosos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está abierto! ¡No! ¡Aquí los gedeondos no se quieren bañar! ¡Así! ¡Así! ¡Venganse al agua, apestosos! ¡Y ahora sí puedo entrar a mi casita porque yo soy más rápido que ellos! ¡A ver! ¡Quítense! ¡Quítate! ¡No! ¿De dónde salen tantos? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ah! Bueno, ya voy a esa isla Voy a ir a esa isla a ver si puedo Puedo derrotarlos A ver, a ver ¡Esto está muy difícil! ¡Necesito hacer mi invocación rápido! ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Déjenme en paz, por favor! ¡Necesito aparecer en mi casita! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Ah! ¡Ya me están haciendo enojar! ¡No! ¡Y si se enoja bebé ahí va a explotar el mundo! ¡Así que no me hagan enojar, por favor! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ya! ¡Toqué mi casita! ¡Ojo! ¡Toqué mi camita! ¡Ahora sí! ¿Si muero? ¡Voy a aparecer ahí! ¡Ahora voy a aquella isla! ¡A ver si puedo encontrar las armas de las que me hablan para empezar a derrotar a todos! ¡Ahora sí ya estoy bastante enojado! ¡Y ahorita voy a ir a buscar los objetos de invocación! ¡Pero está muy difícil! ¿Aquí deben de estar las hachas? ¡A ver! ¡A ver! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Aquí deben de estar! ¡Váyanse! ¡Eh! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme! ¡Ay, demonios! ¡Esto está! ¡Oh! ¡Esto está muy complicadísimo! ¡Así no voy a poder jamás! ¡Ah! ¡Esto es trampa! ¡No! ¡Es que ellos son muy tramposos! ¡Yo nada más tengo estas manzanitas! ¡No! ¡Así no se puede! ¡Yo soy un bebé! ¡Dejen de molestar al bebé! ¡Oh! ¡El juego no se trata de molestar al bebé! ¡Se trata de que bebean ese héroe! ¡A ver! ¡Ay, quítense! ¡Oh! ¡Es que son muchísimos! ¿Saben qué? ¡Me los voy a traer con inteligencia! ¡Yo no necesito pelear! ¡Yo solo necesito ser más inteligente que ellos! ¡Ya sí! ¡Sí lo pude hacer! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Ya tengo que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí tengo a mis achitas y los voy a derrotar con estas achas a todos! ¡Ahora sí ya me hicieron enojar! ¡Ay! ¡Ya ven! ¡A ver! ¿Quién se atreve a retarme? Bueno, voy por los objetos de invocación. Ya ahorita no me voy a detener en esto. Tengo que ir por esos objetos lo más rápido que pueda. Si no, no voy a poder destruir a nada de esto. ¡Ay! ¡Necesito llegar rapidísimo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Ya estoy llegando a estas islas! ¡Y ahora sí a ver si se atreven a pelear conmigo! ¡Vengan para acá, feos! ¡A ver! ¡Ahora sí tengo muchísimo poder en mis pezuñitos de puerquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién se atreve a pelear? ¿Quién se atreve? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién trae problemas con bebé? ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién se atreve? ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz, feos! ¡Fantasmas feos! ¡A ustedes no nos van a molestar a nosotros los bebés! ¡A ver! ¡A ver! ¿No que andaban bien bravucones peleándose conmigo y molestándome y molestando a todos y robándose lo de la señora? ¡Aquí está bien! ¡Lo que necesito ya es invocar esto de una forma rápida! Entonces, coloco esto aquí, esto aquí, esto aquí, así, una cabecita aquí, otra aquí y la última! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¡Hola, En! ¡Yo me llamo Funtime Freddy! ¡Oh! ¡Mucho gusto, Freddy! Oye, ¿me ayudarías a hacer, a derrotar a esos fantasmas de allá? ¡Con mucho gusto! ¡Vamos a derrotarlos! ¿Por qué los quieres derrotar? ¿Por qué le han robado a una señora y a una bebé sus objetos o su objeto o algo así? ¡Oh! ¡No! ¡Yo no voy a permitir que estén robando! ¡Vamos a destruirlos! ¡Ahí va! ¡Ahí va Freddy! ¡Ahí va Freddy! ¡A destruir a todos esos también! ¡Oh! ¡Freddy va a pelear! ¡Tú enfrentatelos! ¡Oh! ¡Un solo golpe de Freddy los destruye! ¡Oh! ¡Eres muy poderoso, Freddy! ¡Claro, claro que lo soy cuando estoy enojado! ¡No puedo permitir que estén robando! ¡Oh! ¡No te gusta que roben! ¡No! ¡No me gusta eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Ahí viene el líder! ¡Ahí viene el líder! ¡Enfréncate al líder! ¡Este es el que me da miedo! ¡Este líder es el que sí me hace muchísimo daño! ¡Yo no puedo hacer nada contra él! ¡Arrójamelo para acá! ¡Arrójamelo! ¡Yo me enfrento a él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Freddy! ¡Eres demasiado poderoso, Freddy! ¡Freddy! ¿Sabes qué, Freddy? Mejor vamos a subirnos aquí. ¡Vente! ¡Vente! ¡Tú vete, fantasma feo! ¡A ver! ¡A ver, Freddy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí viene el líder! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Acá hay más fantasmas! ¡Ahí viene este líder! ¡Oh! 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 ¡Tú déjamelo! ¡No te preocupes! ¡Ya ven, Freddy! ¡Freddy! ¡Me van a derrotar! ¡Enfrenta de este líder! ¡Oh! ¡Ahí vienen por mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me voy a meter tantito a la casita! ¡Así! ¡Así! ¡Aquí me refugio! ¡Y! ¡Y tú! ¡Peléate! ¡Jeje! 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 ¡Yo me escondo un poco! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Freddy! ¡Ya lo voy a derrotar! ¡Este es el que se robó eso! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Eso estuvo rarísimo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estuvo demasiado raro! ¿Pero qué pasó? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está el objeto! ¡No sé qué pasó! ¡Pero estuvo rarísimo! ¡Vamos a derrotar a este Freddy! ¡Yo te lo arrojo! ¡Ay! ¡Freddy! ¡Ya pudimos encontrar el objeto! ¡Sí! ¡Pero me falta derrotar a este! ¡No me voy a ir en paz hasta no poder derrotarlo! ¡Vamos Freddy! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está Freddy! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí pudiste! ¡De verdad que eres muchísimo! ¡Muy poderoso! ¡Oh! ¡Es que como te digo! ¡No me gusta que haya rateros! ¡No me gusta que haya ladrones! ¡Están robándole a la gente! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué feliz soy! ¡Vente Freddy! ¡Vamos a entregar el objeto a la señora para decirle que ya está todo arreglado! ¡No! ¡Y ahorita nos vamos a ir a enfrentar los fantasmas de allá! ¡Pero ya! ¡Por fin terminamos esto! ¡Ya los fantasmas de allá son pan comido! ¡Ay! ¡Freddy! ¡Vente por si te quieres pasar! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Yo me quedo aquí afuera! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Mire señora! ¡Ya Freddy le recuperó eso! ¡Le recuperó su objeto! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí me puede ver a mi reino! ¡Muy feliz! ¡Oh! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ay! ¡De nada señora! ¡Todo fue por Freddy! ¡Y por ustedes los suscriptores! ¡Recuerden dejar su hermosísimo y grandioso like! ¡Para que pueda seguirle trayendo más videítos bebé a él! ¡Hasta luego! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Y adiós!